El Instituto de Investigaciones Jurídicas dependiente de la Corte Suprema de Justicia incorporó a su biblioteca virtual, en soporte digital, el Código Procesal Penal actualizado. La obra actualiza el Código Procesal Penal publicado por la División de Investigación, Legislación y Publicaciones, hoy Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el año 1999, en su tomo 3 de la Colección de Derecho Penal, con las leyes modificatorias que se dictaron después de 1999. De esta manera se unifican en un solo cuerpo las modificaciones existentes, lo que facilitará el trabajo de los magistrados, profesionales abogados y operadores del sistema penal. Igualmente se incorporaron hipervínculos de la normativa utilizada para que el lector pueda consultar la norma desde la fuente original. El material online será actualizado a medida que se incorporen nuevas leyes modificatorias. Los interesados pueden acceder a www.pj.gov.py barra ebook.